mmmm alguien me puede explicar, ya esta el trailer bueno ya esta el trailer, llegado en el número 6 y vamos a reaccionar claramente claramente vamos a reaccionar y luego mañana les prometo o hoy vamos a ir a hacer a una teoría voy a hacer una teoría o mañana lo hago hoy lo hago, mañana lo hago no se si este video estará privado no se no estará evitado o sea en banco vamos a reaccionar a este asombró su juego y si me ven con esta ropa es porque recién me saqué de la pelota no podria sacármelo pero hace frio antes hace un calor que me metí la pelota pero nunca no sabia que este trailer era oficial y luego todo lo que yo recibía pero esta semana la otra no la no la fija yo me invito la pelota cuando antes cuando volví de la escuela y cuando fuiste a la escuela solo te vi a la una de la tarde hasta las cinco de la tarde son ah si de los cinco un 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 hace frío. Mira, fuera. ¿Puedes irse? Pero Jesús se fue de la casa de acá, ¿se es acá? No, se fue la cancha de allá. Ah, ¿qué es? Está molestona hoy. Bueno, vamos a reaccionar. Perdón. Para ustedes se hacen frío, yo voy a vivir en la escuela en menos de una hora. No, no. No, no. ¿Esto qué son? ¿Qué eran? ¿Qué eran? Son los gosolinos. Este es... Mira, una casa. Bueno, está todo normal. ¿Están los gosolinos? Ah, parecían los gosolinos. Estaban en principio. Ese es un abnalino. No se habla... Esa sería... Mira, Jester. Gittery, G-Ray. Y ahí está como un... ¡Uuuh! Estaba la Bopila ahí. Acá está como un Jester ahí. O Gittery, G-Ray. Miren, adentro de la casa. Uuuuh, esos Kitties, Taurus. Los gosolinos. ¿Cómo? ¿Nos está percibiendo otra vez? Eh, mira. Acá está Bopila. Esto no sé qué es. Miren. Como un parkour. Ahí sí le voy a caer. Mira. Ahí está Bambalina. Ay, este es el fan game de Jester cuando te percibamos. No ven las imágenes antiguas y eran otras, eh, otras entidades ahí. La familia era mutante, pero ya no está. Bueno. Acá la escena post-critos. Pum. Post-critos, la escena post-critos. Pueden ver la película de Moon. Hay una escena post-critos que... No, no, no. Por eso no salía. El trailer no salía, pero al final sí, en la escena post-critos. Garden of Moon.6. Y no hay fecha a la... No mames. Bueno, vamos a ver el video completo y ponerle pausa. Primero voy a ver qué eran estas cosas. Qué eran lo que antes estaba viendo. O son otras cosas. Vamos a ver. Sí, chicos. Son las mismas cosas. Miren. Acá creo que se ve bien. Sí, ahí se ve bien. No puedo ver nada. Sí, se ve bien. Bueno. Ahí empiezan a salir. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis. Hay seis. ¡Siete! No mames. Hay siete. No mames. Son siete. Sí, siete. No mames. No mames. No mames. Sí, siete. A ver. Acá está, pero yo voy a una fiesta. Es fácil. Es un bufón, ¿no? Es un bufón. Igual como... ¿Es un bufón? Igual como... Igual como... FOMBI. Igual en unos días voy a reaccionar al asombroso circo digital. no creo que lo vean, porque si no, no, broma, no le voy a decir eso, solo iba a dar reacción, bueno, mejor que, o mejor que no lo vean, acá está, y arriba, acá está como una casa, y acá como una celda, y esto es como un 15, aquí está la casa 15, entonces, esta es la casa 15, vamos a ver un poco, amigo, que es la velocidad, amigo, y me di cuenta, acá, acá están, estos, están borrosos, están un poco borrosos, acá vamos a poder, ahí, ahí se viene, ahí se viene todo, son unos claviesos, o son mi imaginación, no, no, deben ser los claviesos, los claviesos, yo creo que son los claviesos, si ustedes creen esa teoría, acá ponen en los comentario vamos a ver y what the fuck, está bambalina bambalina, casi digo bambalina bueno, acá sería la zona de Sirion esta sería, será la zona de Sirion yo, creo, cuando salga el capítulo móvil, lo vamos a jugar vamos a jugar el juego cuando termine de desarrollar el móvil porque yo lo voy a jugar con ustedes me prometo lo voy a jugar en directo voy a jugar en directo que les parece lo fue en directo lo hacemos en un vídeo en un directo o en un vídeo en el comentario bueno este sería Stingale Flynn, este sería Tamataki y este Tamataki, pero el otro ojo seguro está ahí escondido no se podrá ver vamos a ver un poco, voy a subir todo el día a la máxima para ver todo esto a ver, este es el único ojo, el único ojo, el único ojo chicos que voy a poner cámara rápida cámara rápida es existente ah, sí, a mí pero sí que tengo que ver todo ahora no mames acá, distribuye la cámara acá está, acá este sería no sé no sé como ni por acá se ve acá se ve como a la bebé opila casi no se ve miren la bebé opila ya opila a bebé pero no se ve tanto acá como hay un líder gigante de mis personajes favoritos por ahora y miren acá voy a dibujar hago dibujos y voy a hacer cuando sale un capítulo voy a hacer figura también de él de Maxime Digital Circus en esa pera en ese short que lo voy a hacer así así acá está esta es la casa hay una cama hay una cama y y acá como hay un pastel o como se llame bueno, no importa como se llame hay que lo vamos a hacer y también vamos a ver las nuevas imágenes a ver acá está Kikisaurios también es mi personaje favorito porque a mí me gustan los gatos a mí me gustan los gatos acá está tapado mi peli mi peli mi peli no lo pueden ver vamos a ver acá está Kikisaurios es mi personaje también favorito mi personaje favorito aguante mi tergillo como creo que no va a perseguirnos va a ser nuestro amigo ahora porque cada vez que en la pantalla aparece un personaje que no apareció en los otros capítulos esos son buenos los que están en la pantalla no mames este va a ser bueno entonces y este es Opilavir claramente porque tiene los ojos rojos igual que Opilavir bueno pero tiene un pico acá es es un pico si tiene un pico más grande que el otro pero lo veo como un poco más grande que no sé si en mi imaginación acá está acá hay como una cubeta bueno dos cubetas porque hay dos cubetas y no sé por qué si esto no es verdad y acá como hay un un botón no chicos se me cayó el teléfono no mames no mames se me cayó el teléfono ahí está como ahí una salita de allá y es que yo no quiero ver es como en parkour que también hay que adivinar el botón correcto para salir vale yo le dije ya este botón luego este 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 ya vaya 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 que tomar bueno ay chicos me pasé el un poco más adelante yo me voy a tomar y luego se me quita el celu para abajo yo creo que van a ser como un puente y creo que ahí abajo va a aparecer como unos unos cientos en dos los cabios los cabios los cabios van a aparecer por abajo y esta es bambalina bambalina la profesora malvada que no nos dejó estudiar esta noche no nos dejó estudiar esta noche eh y chicos esta es como la escena como algunos hacen unas escenas fan games como acá te persigue Peter Riegel ahí te vas a perseguir al Peter Riegel pero esto no se hizo realidad las igual y acá estábamos viendo a toda la familia pero no había personaje nuevo yo quería un personaje nuevo solo están los antiguos odio los antiguos estos son los más antiguos que que la volumenza y acá vemos a Nap Nap porque se ríe del la motiza la motiza del hay acá se ve ustedes no están algo raro eh bueno vamos a ver acá se ve como está Nap Nap y se ve como una sonrisa y se ve como una sonrisa y creo que él va a ser nuestro enemigo él va a ser nuestro enemigo o si no Shave Toast él se va a volver a leer y él se ve bien quizás que no es Evil o si es Evil si seguro es Evil ahí también dice Garden nos pone 6 chips bueno no importa vamos a seguir también vamos a ir bueno chicos acá están las imágenes acá le ponen unas nuevas solo ponen estas cosas que ya vimos en el trailer acá está el primer trailer acá está el primer trailer y si reaccionamos a todos los trailers del día de hoy mmmmm que espesas sabes que no mejor no vamos a ir por otro lado ahí listo chicos ahí están todas las imágenes pero yo no reaccioné a ver este video porque yo no lo reaccioné a ver yo no lo reaccioné a ver si sale la fecha esta semana gracias a Dios porque va a ser en diciembre de la misma vida de navidad vamos ahí están los personajes saliendo y se van para la mierda no, no, no no, no me vemos dice en este video si tiene copyright atención si tiene copyright si youtube está viendo esto y tiene copyright pensó que no esté copyright porque yo no sabía que iba a tener copyright y sabía se quería este copyright o borro el video o solo no, no, no ni borro el... que lo dejo por ahí, por ahí, por ahí por el cumplimiento de derechos de autor estoy como en la mano de uno peh ahí termina de agarrar de no fue más de seis dale es un video secreto no mames wey bueno espero que les gustó el video el video eh y espero que lo disfruten porque bueno carajo y bueno pues nos vemos hasta la próxima nos vemos gatitos del futuro en otro día no 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 no